por los 510 años de la fundación de la Villa San Salvador de Bayamo, que incluye un pasacalle del proyecto A Festejar, espectáculos de Mi Villa Mágica del Mago Ampudia y también la presentación de la guaguandunga de José Alberto Tamayo, el ruiseñor. Durante toda la jornada, que se extiende hasta el 5 de noviembre, fecha en que la ciudad cumple sus 510 años, habrá expoventa de libros y artesanías en los portales de la Casa de la Cultura 20 de octubre. También se inauguró la expo Fascinación de la Memoria del fotorreportero Luis Carlos Palacios en el Centro Cultural Ventanas. Los festejos dedicados a la segunda villa cubana incluyen lecturas de poesías, jornadas teóricas, conciertos y los espacios El Rincón Criollo y El Rincón del Recuerdo. Tendrá lugar igualmente un espectáculo de celebración por más de cinco siglos de historia y tradición y la asamblea solemne del gobierno municipal. La mía no es una ciudad perfecta, pero me atrevo a...